Amor, te puedes levantar ya, por favor, ocupo tender la cama Ya, sí Adán, te estoy hablando ¿Qué pasa? Levántate, ocupo tender la cama No me puedo dar cinco minutos más No, se nos va a hacer tarde, ocupo hacer el desayuno y plancharte las camisas aparte Psss, yo voy a tender la cama ¿Seguro que me vas a ayudar? Sí, sí, sí Bueno Niños, ya, ¿qué esperan? Levántense, todavía los tengo que llevar a la escuela porque su papá no tiene tiempo de hacerlo Vamos, arriba Ya está el desayuno listo Voy Avance, te voy a enfriar Ya te escuché, mujer Ya está lista Jacqueline, creo que claramente te dije que la camisa que quería para la mañana era la azul, no esta Lo siento, es que como todos los lunes te pones esa, pues pensé Ya, olvídalo Siéntate mientras te preparo tu café Otra vez estoy acá, Lidia ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene? Nada Mira, se hace tarde, ya me voy ¿Cómo? ¿Ni siquiera vas a desayunar? No Yo sí tengo trabajo y tengo responsabilidades que atender Adán Adán, de hecho de eso quería platicar contigo ¿Y? ¿Qué quieres decir? Tengo muchísimas cosas que hacer el día de hoy Quería ver si de casualidad me podías ayudar No sé, pasar por los niños a la hora de la escuela O por lo menos ir por los trajes a la titulería Muchas cosas, Jacqueline No te vas hasta la mañana para hacer todo eso Tú ni siquiera tienes trabajo Adán, yo sé que no tengo trabajo Pero son demasiadas las cosas del hogar Tengo que lavar el auto Ir por el mandado a hacer la comida A la escuela de los niños ¿Y quién es que paga todo eso, Jacqueline? Exacto, mi trabajo y yo Y ya me quiero ir Que no quiero discutir No tengo tiempo No, Adán Jacqueline, tranquila Puede que lo que tenga simplemente sea cansancio ¿Por qué no vas? Y tomas una siesta ¿Tú qué puedes? Bueno, me voy Que ese dinero no sé ganar solo ¿O sí? Porque ese dinero no sé ganar solo Como siempre ¿Estuvo muy ocupada la mañana? La verdad es que sí ¿Por qué, amor? Tan ocupada como para no arreglarte Y recibirme del trabajo Amor, es que entre la casa y los niños No me da tiempo Pero tampoco luzco tan mal, ¿o sí? Pues, ya no lo sabes como cuando te conocí Entiendo ¿Qué te gustó más? Pues, claro, me gustaron todo ¿Qué pasa? Amor, hola Oye, ¿sabes qué? Hay más fila de lo que pensé en el banco Quería ver si no podías pedir permiso en tu trabajo De salud unos minutitos antes Para que vengas con unos mandados Qué pena, mi amor Pero mi jefe me acaba de notificar Que tenemos una junta muy importante Y lamentablemente no creo que pueda Está bien, yo te entiendo Veré cómo le hago Gracias Hasta luego Oye, pero ¿Qué reunión? No hay ninguna reunión Simplemente no quiero ir con mi esposa Quiere que vaya a ayudarle con las tareas de la casa Pero Eres grande Amor, hola Qué bueno que ya llegaste Hola ¿Y los niños? Salen hasta la una Ahorita iré por ellos ¿Y la comida? Ya está lista ¿Planchaste mi ropa? Sí, ya, amor ¿Fuiste al súper? Sí, ya, fui también ¿Recogiste el recibo? Sí, lo pagué y todo ¿Aspiraste el auto? Ay, el auto Amor, la verdad es que se me fue el tiempo No, no me alcanzó Qué curioso, Jacqueline Que no puedas hacer Simples peticiones que te pido Amor, fue una mañana muy ocupada, de verdad ¿Y? ¿Qué hiciste, señorita, ocupada? Cuéntame De verdad Se lo colmo A ver, señorita ocupada Dígame ¿Cuál fue la razón Por la cual No puedo temer Todas sus tareas Soy todo ellos Primero que nada Comienzo con que no pude dormir De él nada bien Gracias a que mi vecino Hace unos ruidos Muy molestos Dígame ¿Qué hiciste, señorita, ocupada? 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 Y ni hablar de la molesta alarma que solamente me despierta a mí. Desperté a los niños, te planché tu camisa y después te preparé un desayuno que por cierto descreciaste. Y ni siquiera tuviste el valor de decírmelo. Según tú fingiste ir tarde al trabajo porque según paga todo esto. Y solamente te pedí que tendieras la cama y quedaste muy comprometido de hacerlo. Pero ¿qué crees? No lo hiciste. Solo hay que tranquilizarnos, ¿sí? Y después de todo eso intenté barrer la casa que fue todo una experiencia. Ya que no te has molestado en arreglarme o comprarme una escoba nueva. Y ni hablar el tiempo que tardo levantando tu desorden. Después tuve que ir a pagar el recibo y hacer los mandados que según tú no puedes hacer por estar todo el día ocupado en el trabajo. Y después tuve que ir al súper donde me la paso buscando ofertas ya que el dinero que tú me das no me alcanza para nada, Dani. Además, fui a la estética y a ponerme uñas. Ya que al señor le gusta encontrar a su esposa como el primer bien que se enamoró de ella. Y ni hablar de la comida y otras cosas del hogar que me tengo que encargar porque tú me aportas mucho que digamos. Eso fue lo que hiciste en tu día ocupado y no tuviste suficientemente tiempo como para no aspirar el auto. Pues deberías de hacerlo tú. Yo trabajo. Tú eres la ama de casa. ¿Y sabes qué? Deberías empezar a valorarme un poquito más. Esto también es un trabajo de todo el día, todos los días, Adán. No conoce de sueldos ni de vacaciones. No importa si es un día festivo o si está lloviendo. No tengo un descanso. Pero ¿sabes qué, amorcito? No fue todo lo que hice el día de hoy. Pasé por la tienda y me compré este hermoso vestido. ¿Y sabes qué? Del carro te encargas tú ir por la mañana. Yo voy a salir con mis amigas. Yo voy a salir con mis amigas.